¿Cuántas palabras, cuántos deseos, cuántos esfuerzos por un mundo mejor? Un mundo fiel al Evangelio, que está en la mente pero no en el corazón. Juntos cambiaremos el mundo este año. Si nos unimos, si nos amamos, si a todos damos la paz. Un cielo nuevo ante nosotros, con hambre inmensa por poder alcanzar. El mundo nuevo de la palabra, que hará presente la nueva humanidad. Un mundo nuevo ante nosotros, con hambre inmensa por un mundo nuevo ante nosotros. Juntos cambiaremos el mundo este año. Si nos unimos, si nos amamos, si a todos damos la paz. Pasan los siglos, se pasa el tiempo, viendo que el hombre no vive el plan de Dios. Hay que plantarse, llega el momento, en el que el reino sea en todo su pasión. Juntos cambiaremos el mundo este año. Si nos unimos, si nos unimos, si nos amamos, si a todos damos la paz. Subiendo al sur, encontraremos al Dios que cambia nuestro corazón. Solo en el sur comprenderemos que nuestra vida traicionó su vocación. Juntos cambiaremos el mundo este año. Juntos cambiaremos el mundo este año. Este año, si nos unimos, si nos unimos, si nos amamos, si nos amamos, si a todos damos la paz. Juntos, juntaos, 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 juntaos. Juntos, juntaos, juntaos. Juntos, juntaos, 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 jun